La venta está congelada ahí en el Castle Beach, pero el alquiler funciona muy bien. Muy buenos días, soy Fabrizio Hernández. Vamos a ver la actualización del 12 al 18 de septiembre. Estamos aquí en el Castle Beach a las 54.45 en Collins Avenue, donde se puede hacer la renta corta sin restricciones. Igual que se puede ver aquí directamente a la página de Excel. Este, 30 departamentos para vender esta semana, pero está congelado. Los precios no suben, los precios no bajan, los precios no se mantienen. Los dueños no van a bajar todavía. Tienen dentro de la mente todavía la oferta de tierra. Y tienen también la esperanza de que se ponen otra oferta otra vez. Hay mucho movimiento ahora mismo en el Castle Beach con el BOR, porque la votación viene cerca. Y la mayoría de los dueños quieren sacar el BOR, que estás aquí hace muchos años, y poner uno nuevo con los dueños propios ahí del Castle Beach. Vamos a ver cómo funciona, cómo se va a hacer y qué se va a pasar. Por un momento, ustedes se pueden ver, 30 departamentos para vender en el Castle Beach, pero la venta, otra vez yo lo digo, la venta está congelada. Está congelada ahí en el Castle Beach. Puede ser por el precio, puede ser por el square footage, puede ser por la votación que hay, puede ser por las obras que hay dentro del edificio también. El special assessment, las despensas extraordinarias que subieron. Subieron por el tema del seguro, subieron por mucho tema. Entonces, puede ser. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo se pasa. De cualquier manera, yo te dejo al tanto de lo que pasa enseguida que hay una noticia mejor. Ustedes le quieren saber, le quieren estar al tanto, no solamente del Castle Beach, pero otro edificio que nosotros estamos haciendo ahí en la playa. Suscribe a mi cadena de YouTube, así activa la campaña. Te vas a recibir una noticia cada vez que yo pongo un video en línea. Continuamos con la renta. Aquí se ve la pantalla, la página. Se ve que tenemos 11 departamentos para alquiler al año. Estoy hablando porque sabemos que no hay restricciones para alquiler ahí en el Castle Beach. Entonces, ¿por qué 11 departamentos? Porque estamos en septiembre, señores. Septiembre supuestamente es el mes el más bajo de ahí del año, pero lo habíamos visto la semana pasada. El reporte de la ciudad, 83% de ocupancia ahí en el Miami, en la renta corta. Y se reflecta ahí en el Castle Beach, porque la renta corta funciona todavía. Tenemos hay bastante property management company aquí, la agencia de management de departamento, que tiene septiembre y hasta octubre que está lleno. Es increíble este año. ¿Por qué? Porque septiembre habitualmente está muy flojo. ¿Por qué está muy flojo? Porque el tiempo es malo, mira, lo habíamos visto. Las dos semanas que pasaron, cada día casi estaba lloviendo. Esto que es completamente normal. En septiembre el tiempo es más o menos, se viene de vuelta. Ves el lindo día que tenemos hoy mismo ahí en el Castle Beach. Continuamos. Entonces, ¿qué pasó? 11 departamentos para renta. Tenemos uno nuevo, 805, que es un estudio al precio de 2,400. El pie cuadrado está a 5,58. El segundo, el 15-20, es una habitación en un baño y medio, a 1,900, pero está expirado. Ahora está expirado, se ha quedado 70 días en el mercado. El precio del pie cuadrado es de 4,75. That's it, guys. Y está. Ustedes se quieren ver todas las diferencias. Se quieren, casi, casi, digamos, buscar una propiedad para rentar, buscar una propieta para comprar, buscar una propiedad simplemente en Florida. Vas directamente en mi página de web. Fácil. Mi nombre me ha pedido www.fabrishernandez.com Además, ¿ustedes quieren se quedar al tanto? No solamente del Castle Beach, pero de todo el mercado que estás aquí en Miami. Suscribe a mi cadena de YouTube. Activa la campaña. Así te vas a recibir una noticia cada vez que yo pongo una video en línea. Y así, no solamente del reporte del Castle Beach, pero de bastante reporte que nosotros hacemos ahí en la playa. El mercado, cómo se mueve, los intereses, los préstamos, el notario, la compañía de título, todo así lo ponemos nosotros a la cadena de YouTube. Y aparte que hay una noticia nueva, que hay algo que sale, hacemos un video y ustedes pueden recibir una noticia. Estar al tanto de la actividad inmobiliaria ahí en Florida, en Miami especialmente. Suscribe, es completamente gratuito. Es un Netflix 24 horas, 7 días a la semana, que ustedes se pueden analizar mismo. Pero se puede también tomar una cita conmigo. Ahí si ustedes quieren, no invertir hoy, que tienen la idea de invertir, o quieren la idea de vender su departamento, o vender su casa, o alquiler, se puede directamente poner en contacto conmigo. Puedo hacer una cita con ustedes, con 30 minutos, completamente gratuito, con mi número personal, mi número de teléfono personal, funciona por WhatsApp, por texto también, es exactamente el mismo número, 786-603-0184. Acuérdate, ustedes tienen todas las herramientas. La cadena de YouTube, mi página web, ahí directamente, mi número de teléfono para tener una cita, y para hacer estar ustedes, a ver cómo se va a planificar su inversión, para tener ingreso pasivo, directamente, dentro de un bienes, es una parte del Paradise, ahí en Miami. Muchísimas gracias. Para mirar este video, acuérdate, suscribe a la cadena de YouTube. Nosotros estamos haciendo video cada semana, no solamente del Castle Beach, ve también del mercado, de lo exactamente que pasa. Hacemos también, si no sigues en las redes sociales, nosotros hacemos también en tres idiomas, en tu idioma, hacemos presentaciones de lo que pasa en el mercado, o de la ley que estás directamente, relativada con los bienes raíces, ahí en Florida. Muchas gracias, nos vemos pronto.